El dinero llega en noviembre, solo dibuja la cruz con canela. Si últimamente has sentido que tus caminos están bloqueados, que la abundancia no fluye en tu vida como deseas, o que la prosperidad parece esquivarte, este ritual sencillo y poderoso puede ayudarte a atraer la buena fortuna, el éxito y abrir tus caminos. Vamos a utilizar la canela, una especie muy poderosa en el mundo espiritual, para transformar esas energías y traer a tu vida lo que tanto anhelas. Materiales necesarios. Canela en polvo. Tu fe y confianza en el proceso. Realiza este ritual preferiblemente en la mañana, un día en el que te sientas con calma y con la mente clara. Si puedes hacerlo un lunes o en fase de luna creciente, aún mejor, ya que estos momentos potencian la energía de la prosperidad. Antes de comenzar, asegúrate de estar en un espacio limpio y ordenado, tanto física como energéticamente. Si tienes a mano, puedes encender un incienso o una vela blanca, para purificar el ambiente y crear un entorno adecuado para tu ritual. Coloca una pequeña cantidad de canela en polvo en la punta de tu dedo índice, de tu mano dominante, la que uses para escribir. La canela, al ser una especie con propiedades energéticas, es un canal natural para atraer la buena fortuna y limpiar energías negativas. Con tu dedo índice cubierto de canela, lleva la mano hacia la nuca y dibuja una cruz de canela en tu piel. Hazlo de forma consciente, sintiendo como cada trazo limpia y protege tu energía. Mientras dibujas la cruz, repite en voz baja o mentalmente. Yo cancelo toda energía negativa que esté bloqueando mi camino y, en este momento, abro mis puertas a la abundancia, a la prosperidad y a la buena fortuna, me libero de cualquier limitación y permito que el universo traiga a mí todo lo positivo que merezco. Hecho está, así será. Visualiza como cada palabra que pronuncias se convierte en un rayo de luz que ilumina tu camino, destruyendo cualquier obstáculo y abriendo puertas a la abundancia y al éxito. Deja que la canela permanezca en tu piel durante unos minutos, mientras sientes como tu energía se transforma. En este momento, es fundamental que confíes en el proceso y te mantengas en una actitud positiva y receptiva. Cierra los ojos y visualiza como la abundancia, el éxito y la prosperidad llenan tu vida. Puedes imaginar escenas específicas, como recibir noticias financieras positivas, lograr una meta importante o sentirte pleno y en armonía. Deja que estas imágenes te llenen de energía y de confianza en que el universo está actuando a tu favor. Una vez que hayas finalizado la visualización, agradece al universo por el apoyo y la ayuda recibida. Puedes decir, gracias, universo, por guiarme y ayudarme a alcanzar la abundancia y el éxito, confío en que todo lo bueno llega a mí y que estoy en el camino correcto. Gracias, hecho está. Este ritual es muy efectivo, pero requiere constancia y fe. Si sientes que las energías están estancadas o quieres reforzar la intención de prosperidad, puedes repetirlo una vez a la semana o en los momentos que sientas necesarios. Recuerda que la clave para que cualquier ritual funcione está en la fe que pongas en él y en la intención clara que lleves en tu corazón. La canela actúa como un potenciador, pero tu energía y tus pensamientos son los que verdaderamente moldean la realidad que experimentas. Si eres alérgico a la canela o tienes la piel sensible, puedes optar por realizar este ritual de forma simbólica, trazando la cruz en el aire, sobre tu nuca sin contacto directo. Lo más importante es la intención con la que lo realices. Para manifestar riqueza hoy mismo escribe en los comentarios. Gracias, universo, por guiarme y ayudarme a alcanzar la abundancia y el éxito. Espero que este sencillo ritual te llene de energías positivas y que te ayude a abrir tus caminos hacia la prosperidad. Si notas cambios o mejoras en tu vida, recuerda siempre estar agradecido y consciente de las bendiciones que llegan a ti. Suscribe a nuestro canal, somos tu guía espiritual y estoy aquí para ayudarte a descubrir todos los secretos de la abundancia. Si quieres aprender más rituales como este, no olvides seguirme y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos consejos. ¡Gracias!